Bienvenidos chicos a un vídeo dedicado a la estructura atómica y a los enlaces químicos. Espero que os sea de utilidad y que sigáis viendo todos los vídeos que hemos preparado con mucho cariño para vosotros. Si tenéis algún tipo de comentario o algún tipo de duda que queréis hacernos, podéis hacérnoslo llegar. De hecho, nos vendrá muy bien y os lo agradeceremos. Un saludo y mucho ánimo. Bien, en este problema se nos dan tres compuestos y en el apartado A se nos pide que representemos las estructuras de Luis de ellos tres. Bien, lo primero que necesitamos para dibujar las estructuras de Luis son las configuraciones electrónicas de las capas de valencia de cada uno de los elementos. Para ello, nos vamos a apoyar en sus posiciones en la tabla periódica. El carbono, como sabe, su posición es esta y por tanto la configuración de su capa de valencia va a ser S2P2, concretamente 2S2, 2P2. Por su parte el azufre, su posición es esta y por tanto su capa de valencia va a acabar en S2P4, concretamente 3S2, 3P4. Ahora simplemente hemos de dibujar el átomo central, carbono, con sus cuatro electrones de la capa de valencia y los dos azufres, uno a cada lado, con sus seis electrones de valencia, cada uno de ellos. Seguidamente lo que hemos de hacer es completar el octeto de cada uno de ellos. A los azufres le faltan dos electrones para completar el octeto, mientras al carbono le faltan cuatro, por tanto lo tienen perfecto para compartir cuatro pares, dos con cada uno, ¿de acuerdo? Quedando la estructura de Luis de esta manera. Observa que tanto el carbono como el azufre tienen ocho electrones en su capa de valencia, porque los compartidos se considera que pertenecen a los dos. Bien, a continuación vamos a hacer lo mismo con el dióxido de azufre. El azufre, su posición es esta y por tanto su configuración de capa de valencia va a ser S2P4. El oxígeno, el oxígeno está justo encima del azufre, por tanto su configuración de capa de valencia va a ser la misma, S2P4, pero en un periodo anterior, 2S2, 2P4. Bien, dibujamos el átomo central, el azufre, con sus seis electrones de valencia y los dos oxígenos, uno a cada lado, también con sus seis electrones de valencia cada uno. Observamos que a los oxígenos le faltan dos electrones para completar el octeto y al azufre le sucede lo mismo. Aquí tenemos un problema, porque el oxígeno necesita realizar dos enlaces covalentes cada uno de ellos, pero entonces el azufre va a tener más de ocho electrones en su capa de valencia. Bien, a esto es algo que se conoce como expansión del octeto y esto pueden hacerlo los elementos que están en el tercer periodo en adelante, tercer, cuarto, quinto periodo, ¿de acuerdo? Los elementos de los dos primeros periodos no pueden hacer esto, ¿de acuerdo? Bien, pues el azufre puede hacerlo, por tanto no hay problema en establecer cuatro comparticiones, cuatro enlaces covalentes, generando la estructura de Luis de esta manera. Bien, y por último, para el tetrafluoruro de silicio, hacemos lo mismo. El silicio, su posición es esta, por tanto su configuración de capa de valencia, S2P2. Y el flúor, por ser su posición esta, su capa de valencia será tipo S2P5. Bien, pues dibujamos, la dibujamos, silicio con sus cuatro electrones de valencia. Y los flúor alrededor de él, cada uno de ellos con siete electrones de valencia. Con paciencia, mucho cuidado, ya los tenemos. ¿Qué necesitamos para completar los octetos? Pues simplemente cuatro enlaces covalentes, silicio-flúor. De esta manera tenemos a todos los elementos satisfechos por haber completado su octeto. La estructura de Luis queda de esta manera. Bien, a continuación en el apartado B se nos pide que justifiquemos la geometría de estas moléculas aplicando la teoría de repulsión de los pares de electrones de la capa de valencia. Bien, según esta teoría lo que hemos de hacer es investigar el entorno del átomo central. Es muy importante tener claro que los pares de electrones que forman los enlaces se repelen entre sí, ya que son todos electrones, todos cargas negativas, y tienden a disponerse en el espacio de la forma más separada posible. ¿Pero qué sucede? Que también puede contener el átomo central algún par solitario de electrones. Bien, pues la repulsión de estos pares solitarios sobre los pares de enlace es todavía más intensa que la repulsión entre pares de enlace entre sí. ¿De acuerdo? Bien, vamos a verlo con ejemplos que es como mejor se ve. Vamos a considerar la molécula de disulfuro de carbono. Observamos que contiene dos pares de enlace, o dos direcciones, con pares de electrones de enlace, y estas direcciones tienen que estar lo más alejadas posible. En este caso, esto obliga a esta molécula a ser una molécula lineal. Estas dos direcciones de enlace están separadas lo más que pueden estar, que son 180 grados. Si ahora pasamos al dióxido de azufre, observamos que también tiene dos direcciones con pares de enlace. Estas dos direcciones tienden a estar lo más alejadas posible, es decir, formando 180 grados. Sería una molécula lineal como la anterior. ¿Pero qué sucede? Que también tiene un par solitario, y este par solitario repele a los pares de enlace todavía con más fuerza. Que los pares de enlace entre sí. Y esto obliga a esos pares de enlace a cerrarse un poquito. Estas direcciones de enlace, que estarían formando 180 grados, son obligadas a cerrarse un poquito, quedando una molécula angular. Por último, el tetrafluoruro de silicio. Estas cuatro direcciones de enlace tienen que estar lo más alejadas posible. Y la forma en el espacio de disponer cuatro direcciones lo más alejadas posible entre sí, es dirigiéndolas hacia los vértices de un tetraedro, formando unos 109 grados entre sí, y formando lo que se conoce una molécula con un entorno tetraédrico. Bien, y por último, en el apartado C se nos pide que justifiquemos la polaridad o apolaridad de estas moléculas. Bien, por un lado, hemos de estudiar la polaridad de los enlaces. Cuando dos átomos se unen para formar un enlace, cuando estos átomos son distintos, no son los mismos, el enlace es polar, ya que los dos átomos tienen diferentes electrones de actividades. Por ejemplo, si estudiamos el enlace carbono-fluor, el fluor es mucho más electrones de activo que el carbono. Y aunque nos podemos imaginar que los dos electrones que forman el enlace están en una zona intermedia, en la zona media, igual de distantes de los dos átomos, esto no es así, ya que esos dos electrones van a vivir mucho más tiempo cerca del flúor que del carbono, por ser el flúor más electronegativo. Por tanto, esto se representa de esta forma, con una densidad negativa sobre el flúor y una densidad positiva sobre el carbono, ya que los dos electrones van a pasar, como hemos dicho, mucho más tiempo sobre el flúor. Por tanto, este enlace es polar. Ahora bien, que una molécula contenga enlaces polares, ¿eso indica que la molécula va a ser polar? Pues depende. Depende sobre todo de la geometría, de la simetría de la molécula, ya que si tenemos dipolos dentro de la molécula, tenemos enlaces que son polares, pero estos enlaces están dirigidos de una forma simétrica, podrían anularse uno con el otro y resultar un momento dipolar nulo dentro de la molécula. Por ejemplo, si imaginamos una molécula con dos dipolos como los que represento aquí, esos dipolos se contrarrestan y el momento dipolar de la molécula total sería cero. Por tanto, esa molécula sería una molécula apolar. Por ejemplo, en este caso. En este caso, los dos dipolos no se anulan, no se compensan exactamente el uno con el otro. Resultaría un dipolo resultante tal que así, como el que pinto en color rosa. ¿De acuerdo? Por tanto, el momento dipolar de la molécula no sería nulo y la molécula sería apolar. Y en este caso, si tenemos tres dipolos dirigidos a los vértices de un triángulo equilátero, obviamente por simetría se van a compensar unos con otros y el momento dipolar de la molécula va a ser nulo. Por tanto, la molécula va a ser apolar. Vamos a estudiar las tres moléculas que se nos han dado. El sulfuro de carbono, hemos visto en el apartado anterior que es una molécula lineal. Por tanto, los dos dipolos individuales de los enlaces se van a compensar uno con el otro. Resultando, un momento dipolar total cero, siendo la molécula, por tanto, apolar. En el dióxido de azufre, hemos visto que es una molécula angular. Por tanto, los dipolos van a tener unas direcciones como estas, que van a hacer que no se compensen exactamente uno con el otro, sino que el momento dipolar total sea el que pinto en rosa. Y al tener un momento dipolar no nulo, la molécula va a ser polar. El fluoruro de silicio, el tetrafluoruro de silicio, hemos dicho que están dirigidos los cuatro enlaces hacia los vértices de un tetraedro. Bien, esta molécula es totalmente simétrica. Y esos cuatro enlaces, esos cuatro dipolos, se van a compensar unos con otros, siendo el momento dipolar cero y, por tanto, la molécula es apolar. ¡Suscríbete al canal!